En exclusiva, una entrevista con... Justina Bustos, que es la protagonista femenina de ATAF 2, una vedette que la encuentra en el Mar del Plata, la rescata un productor, al estilo de aquellas épocas donde había teatro de revistas, y él es Tony Gelaber, que va a ser el nieto, obviamente, de los personajes que eran de Albert Baró y del Fina Chávez, y Justina, la nieta de la polaca, que después la va a ser Silvia Cutica. Así que miren, a la nieta de la polaca y al nieto de Bruno, que se llamaba, y Lucía, en ATAF 2. Nos escuchamos. Se viene ATAF 2, ¿cuándo? La gran pregunta es ¿cuándo? Buena pregunta. Nosotros también tenemos esa pregunta ahora mismo. No se sabe muy bien, será a principios de años, lo más seguro es que sea, más tirando a febrero o marzo, pero bueno, aún no hay ninguna fecha segura, así que no podemos afirmar nada. Sí, estuvimos todo el año con esa duda, así que ya soltamos. ¿Terminan las grabaciones ahora en diciembre? El 15 de diciembre. Ya queda nada. Perfecto. Cuéntenos un poquito los personajes, ¿de qué va cada uno? Bueno, hacemos de mejores amigos. Mi personaje se llama Anita, el tuyo. El mío se llama Antonio Salvat. Y nos reencontramos después de mucho tiempo sin vernos, acá en Argentina, él viene de España, y trata, por sobre todo, las cosas de la amistad. Sí, hay un montón de temáticas que se tratan en esa tira, hay un salto temporal, va de los años 84, bueno, nosotros somos el vínculo directo a Tabu 1, la nieta de la polaca y el nieto del gallego. A eso quería llegar, chicos, porque la gente está como loca con esa historia. Sí, 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 no, está quedando muy linda. Sí, está quedando hermosa. ¿Saben cuántos episodios van a ser en total? 200, 75. ¿25, no? Sí. Justina se está estirando en este momento, que son 125. Bueno, no, así... Está bien, está bien. Está bien. Él siempre sale más que sí. No, hay muchas temáticas que se tratan. Así, en resumen, se trata la violencia de género, el mundo homosexual, el VIH, la dictadura militar. El mundo del teatro, las vedettes en Argentina. Tampocómicos. ¿Qué más? Ya estamos viendo. La Esma. Hay un montón de cosas que se tratan. Es una serie que está muy... muy completa y hecha con mucho amor. Tenemos a la hija de Laura en el elenco. Alma Gandini, mi amor. Un amor. Está, pero bebetón galla arriba. Ya he visto, ya he visto. Bueno, chicos, un placer verlos. Disfruten del lanzamiento de la semana. Gracias. Bueno, ahí estaban Divino, Divino, Justina Bustos, Toni Gelabert, Toni, que en la ficción es pareja de Tato Cuatordio, Justina, que en la ficción tiene dos amores. Uno es Juan Gil Navarro y el otro, el gran amor, es Nacho Di Marco. Les va a encantar esta novela. Estamos todos con ansiedad de verla. Toni se volverá a España. Es catalán. Está muy feliz en la Argentina. Muy feliz. Así que enamorado también. Como todos los catalanes que vienen y se enamoran. Y enamorado. Así que volverán a España. Bueno, ya contaremos. Un beso para ellos, para Santi Tallero, para todo un elenco hermoso. A mi hijita, el Magandini también. Es lo único que quiero ver. Discúlpenme. A Tato se apura, que quiero ver al Magandini y toda enrulada. Andrea Bencon, Jessica Bicaín, Agostina Cauta. Bueno, un gran, gran elenco. Y ni hablar, Fede de Lía, Vicky Lago, Julieta Díaz, Darío Barazzi, Liz Torti, Bossi, bueno. Puede ser un gran acierto. No hay acarra. Va a ser un gran acierto. Porque para mí se descentraliza la única ficción fuerte del 2023. No, no, es un lujo, chicos. Sí, sí, sí. Es todo por la época que atraviesa también, ¿no? Sí, va a ser mucho. Se van a sorprender. Pero aparte, It's Gracias.